Me fui de Guatemala para Guate mejor No puedes perder la fe, la vida da mucha vuelta No puedes perder la fe, compay, la vida da mucha vuelta Mañana sin darte cuenta, todo está al revés Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatebuena pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatebuena pa' aguantar mejor Tienes que saborear, todo esto rato bueno Tienes que saborear, compay, todo esto rato bueno Mientras tiene el tanque lleno, hay que aprovechar Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatebuena pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatebuena pa' aguantar mejor Bueno, ya que estoy en la papa Yo voy de Guatebuena pa' aguantar mejor Bueno, ya que estoy en la papa Me fui de Guatebuena pa' aguantar mejor Me voy, me voy de Guatebuena De Guatebuena pa' aguantar mejor Voy a olvidar todas mis penas De Guatebuena pa' aguantar mejor Voy a enterrar todas mis penas De Guatebuena pa' aguantar mejor Estoy sabroso, estoy que corto, nene Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Estoy caliente, estoy ardiente, nene Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Ponme un disquito que yo si quiero bailar Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Dame un palito que yo me quiero picar Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Tranquilito, sabrosito Dejarte bueno, pa' aguarte mejor En las papas, contentito Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Dímelo Así, mi niño, eh Me voy de Guatebuena Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Me voy, me voy de Guatebuena Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Voy a bailar con mi morena Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Voy a saborear la rumba buena Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Estoy sabroso, estoy menoso, mamá Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Vengo arroñando como el oso, mamá Dejarte bueno, pa' aguarte mejor Vámonos pa' encima que yo si quiero gozar Déjate bueno, pagoate mejor Vámonos pa' encima que yo quiero vacilar Déjate bueno, pagoate mejor Tranquilito, suavecito Déjate bueno, pagoate mejor Que las papas contentito ¡Ajá! Pagoate mejor Paraguate mejor Pagoate mejor Me voy Ya yo me voy Es que ya me voy Qué feliz es todo Voy para el triunfón Voy a beber ron Pagoate mejor Voy a gualantar Pagoate mejor Voy a fumantar Pagoate mejor Voy a bailar Pagoate mejor En un sol Pagoate mejor Que sabrosito Pagoate mejor Pagoate mejor Pagoate mejor Pagoate mejor Pagoate mejor Pagoate mejor Pagoate mejor